Sinche Valdés. Estoy esperando. Listo. A ver. De acuerdo a lo que ustedes han registrado su asistencia, tengo a Nefi, a Arroyo, a Buitrón, a Cárdenas, a Cova, Fernández, López, Yetmar, López Jimena, López Gilardino, Morales, Mucha, Ponce, Rojas, Rote, Sinche, Valdés y Velázquez. ¿A quién no registré? Ok. A Pelayo y a Peralta. Muy bien. ¿Quién más? Escribe presente, mi amor. ¿Mis Velázquez tiene que prender la cámara? No estás en el listado. No veo. Pero si gustas, prende, Andreita. No hay ningún problema, hija. No va a pasar nada, mi amor. Prendelo, préndelo si deseas. A ver, no sé si está Vilca, Villanueva, Santiago, Rodríguez, Marcañaupa, Contreras, Cle... No, Clemente no hay. Desde la mañana hasta que la llamo a esta nena. La estoy invocando, creo. A ver, vamos, vamos, chicos. Ya está, ya está. A los que he indicado, por favor. A ver, listo. Muy bien. Villanueva, ok. Muy bien, hijo. El resto no está. Asumo que no está, chicos, ¿ah? Los que me faltan. A ver. Matías. Marilín, hola, mi amor. Ya, mi amor. Te voy a poner tu presente. No te preocupes, mi amor. Ok, Marilín, ya se registró. Santiago, Rodríguez, Marcañaupa, Contreras, ¿están o no están? A ver, vamos. Listo, ok. Vamos, iniciamos. A ver, hemos estado trabajando los conceptos, pero un poquito para reforzar. Hacemos un stop ahí y vamos al esquema. Ya, vamos al esquema. El esquema que vamos a trabajar tiene que ver con la diapositiva que yo estaba explicando. Vale decir, mira, yo te estoy mostrando ahorita el esquema o la hojita con la que vamos a trabajar. Ya, acá hay hojitas que vamos a trabajar. Listo. Pero todo tiene que ver con el esquema que habíamos trabajado. Me gustaría que tengas tu diapositiva a la mano. Ya tienes tu diapositiva que yo mostré en la clase anterior. ¿La tienes? ¿Quién es esa diapositiva que mostré en la clase anterior? ¿No la tiene? Ya, ok. La vuelvo a pasar, ya. La vuelvo a pasar. Listo. Pero presta atención, ¿ah? Presta atención. Misita, ese diapositivo ahorita lo voy a mostrar por mi cámara. ¿Esto a mí? Un ratito, mami. Este está. Este diapositivo. Ya. Mira, yo tengo en la hojita... ¿Estás viendo mi diapositiva, cierto? Sí, mami. Ajá. Ok, muy bien. Estás viendo que la clasificación de las plantas primero hay dos grupos. Briofita, tracheofita. ¿Correcto? Primero, date cuenta. Briofita, tracheofita. Primera clasificación. ¿Qué significa ser briofita? Ya habíamos visto hace ratitos. A vascular, sin vasitos. Tracheofita, vascular con vasitos. Ten en cuenta eso, ¿ya? Luego, en las briofitas, bueno, lo que me va a mencionar acá son ejemplos. Pues el ejemplo particular que debería yo de repente conocer son a los musgos. Pero dentro de las tracheofitas hay dos grupitos. Las teridofitas, que no tienen semilla, ¿correcto? Y las, sale para acá, las espermatofitas que son con semilla, ¿ya? Teridofita, espermatofita. Teridofita sin semilla, espermatofita con semilla. Y dentro de las espermatofitas hay dos. Semilla desnuda, gimnosfermas y semilla cubierta angiosperma. ¿Correcto? Y cada una tiene sus propios ejemplos. ¿Ve? ¿Listo? ¿Correcto? Esto ya yo les enseñé en la mañanita. Vamos a tomar una captura de pantalla, ya, por si es que desean ustedes guiarse. A ver, vamos a ponerla ahí para que te puedas guiar. Y armamos el esquema junto conmigo, ¿ya? Vamos a armar el esquema junto conmigo. Así que no te preocupes, mi amor. Listo. Me imagino que estás recortando tu... Sí, ¿ya han prendido algunas cámaras, Marley? ¿Ya prendieron su camarita alguno? Me faltan varios. A ver, chicos, camaritas, camaritas, vamos, vamos. Ok, gracias, Jim. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el esquemita, ¿correcto? Con eso nos guiamos, ¿ya? Con eso nos guiamos. Muy bien, empezamos. Entonces, vuelvo a compartir mi hojita. O sea, sigues conmigo el trabajo, ¿ah? No te me quedes, ¿ya? No te me quedes, por favor. Listo. Siempre voy a ir preguntando para que también produzcas, ¿no? O sea, me digas qué cosa tendríamos que poner. Muy bien. Empezamos. Mira, esta es la hoja. Ya, esta es la hoja de trabajo. Pregunto yo. ¿Qué es lo primero que tendría que pegar en mi esquema? A ver, levanta la mano quien quiera decirme. A ver. Plantas, mis. Plantas, velas. Ay, perdón, perdón. Ok. Ya. Gabriela, ¿para ti qué iría? Ahora, Andréita, se ha asustado. James, ¿para ti qué iría? Plantas, mis. Plantas. ¿Andréita qué iría, hija? Plantas, mis. No te preocupes, mi amor. No te preocupes. Listo. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, ponemos acá plantas, ¿ya? Un ratito. Yo lo voy a jalar así. Lo voy a trabajar de dos en uno, pero tú ya vas a trabajar, este, tus hojas. Ojo, dos hojas en uno, no sé, para que tengas espacio, ¿ya? Muy bien. Mi título va a ser plantas, ¿correcto? Pero, ¿qué voy a trabajar de las plantas? A ver, yo le voy a preguntar a Nefi. Nefi. Nefi, Nefi, ¿estás ahí? Sí, mis. Ya, Nefi. ¿Qué iría después de eso? Nefi, ¿qué iría después de eso? Eh, mis. A ver. Me voy a pedir, este, gimnos. A ver. Tienes que guiarte con las palabras que tienes en tu esquema. Pregunto, ¿cuál es el esquema? ¿Qué vamos a trabajar? Características de plantas, partes de una planta, clases de plantas. ¿Qué vamos a hacer, Nefi? Mis, disculpe, ¿es un mapa conceptual? Sí, mi amor. Mis. Nefi. Mis. 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 Yo te pregunto, antes de eso hay algo, hay una palabra clave acá. ¿Cuál es la palabra clave, este, Nefi? A ver, Nefi, ¿qué es una traquefita y una briofita? ¿Son qué? Eh, son, este, vasculares y vasculares. Ya, pero sigo preguntando, ¿y qué son esas? Características de una planta, partes de una planta, clases de plantas, ¿qué son? Características. Características, ¿estás seguro? Por ejemplo, características serían, son autótrofos, hacen fotosíntesis, tienen la clorofila, ¿no? Presentan órganos como raíz, tallo, hoja, flor, fruto. Esas son sus características. Si tú me dices, si tú me dices, briofita, traqueofita, espermatofita, teridofita, gimnosperma, angiosperma, fanerógamas, criptógamas, ¿qué me estás diciendo? Características o clasificación. Clasificación. Clasificación, no se olviden, chicos. No pasa que acá está esa palabrita, ¿eh? Miren, miren, miren esta palabrita que está acá. ¿Qué dice en esa palabrita chiquitita que está ahí? ¿Qué dice? Clasificación. Es que me está mirando bien chiquito. Pero papi, tú tienes tu material. Tú estás trabajando de manera manual. Yo estoy trabajando de manera digital. Tú tienes tu material, papi. ¿Sí o no, mi amor? No lo tienes. Ahora, si no lo tienes, ¿ah, ok? No, virtual no. ¿Puedes hacer en hojas A3? Exacto. Hacen en su cuaderno, en una hoja. Virtual no. Virtual yo lo trabajo porque yo, para poder avanzar. ¿Correcto? Puedes hacerlo en A3, puedes hacerlo en dos hojas pegadas, en dos caras de tu cuaderno. ¿Correcto? ¿Listo, mi amor? Ok, continuamos. Muy bien. Ya tengo acá la clasificación. Ahora sí, voy a poner lo que Nefi me estaba diciendo. Nefi, ¿cuál es la primera clasificación que me dices que tendría que poner? No te preocupes, mi amor. Briofita y tracheofita, ¿no es cierto? Qué complicado, ¿no? ¿Quién se le habrá ocurrido poner esos nombres, caray, Dios mío? Está tan complicado, en serio. A veces es un poco difícil de pronunciar. Mami, café, fíjame tu lápiz y una goma ya. Antes voy a pagar, es que no tengo plata. Está arriba. ¿Verdad? No me digas, mi amor, en serio, Jimenita. ¿A quién le has pedido, Jimenita, que te dé tu goma? Yo tenía una goma reciéncita, ¿no? Unos cuantos días después mi hermana dice, voy a hacer casa de mi gato, voy a hacer casa de mi gato, es poco desgasta. Ya no había nada. Y estaba ahorrando y me quedé sin plata. Ahora, pues ahora, ahora, chicos. Ya listo, ok, muy bien. Acá estoy poniendo plantas, clasificación, ¿ya? Voy a poner lo que Nefi decía, las briofitas y las tracheofitas. Muy bien. Sería la primera clasificación. Mira, ve, ya estoy armando mi esquema. Tú estás pegando, tú estás pegando, ¿ya? Muy bien. Ahora yo pregunto, a ver, le voy a preguntar a quién. A Axel Arroyo. Axel. Axel. De todas las características que estoy viendo, ¿cuál sería de las briofitas? Lo voy a empezar para que puedas visualizar, ya, mi amor. Tengo todas estas palabritas. ¿Cuál sería? A ver. ¿Cuál sería? La que vaya embriofita. Ya, misita. Misita sería lo... A ver, ¿qué característica tiene? Musi, hepáticas. Musas, musgas y hepáticas, mis. Ya, listo. Pero hay primero una característica. Está bien tu ejemplo. Voy a jalar el ejemplo que tú me has dicho. Está bien, está excelente tu ejemplo. Pero le falta algo. A ver, ¿quién me ayuda acá? Morales, mis. Ya. Y hepáticas. Muy bien. Sería el ejemplo. A ver, Morales, ¿qué le faltaría acá? Ya, mis. En ahí sería a vascular, que a vascular, mis. Muy bien. Bien, lo que faltaría acá, y ojo, chicos, no se olviden. Faltaría poner las características, ¿no? Una, que es a vascular. ¿Y quién es a vascular, este, Jim? Mis, a vascular son los que no tienen vasos de conducción. Ya, ¿y quién es, quién de las dos que están acá, entre briofitas y traqueofitas, son a vascular? Briofitas, mis. Briofitas. Muy bien, mi amor. Muy bien. Entonces, yo voy pegando esto acá. Voy poniendo acá. Una pregunta. Listo. Dime, dile. Dime, dile. Las flechitas, ¿usted lo puso o vino en el esquema? No, yo lo he puesto. Yo estoy poniendo las flechitas, mi amor. Eso lo puse con tu plumoncito. Entonces. ¿Alto está con plumón? Sí, papacitos, no con plumoncito. La vascular sería ahí y el vascular para lo que vendría a ser. Un ratito que lo voy a subir. Ok. Para las traqueofitas, ¿cierto? Muy bien. ¿Hasta ahí estamos, chicos? ¿Hasta ahí estamos? Ya armé una partecita de mi esquema, ¿ve? Ok. Ahora yo les pregunto. ¿Y dentro de las traqueofitas, qué tenemos? A ver. Voy a preguntar. A ver, este, Axel. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Porque Axel ya tiene su intervención. ¿Quién quisiera opinar? Morales, si podía. Pelayo. Pelayo, a ver, Pelayo. Ya me siento dentro de las traqueofitas. Tenemos a las filicineas. En hechos comunes. X-C-C-C-T-I-E. X-C-C-T-I-N-E-A. Ajá. Y las filicupoditineas. Ya. Pero, mi amor, ¿hay algo todavía? Porque las traqueofitas hay dos grupos en las traqueofitas. ¿Cuáles son? Recuerda, sin semilla, con semilla. Ella, con semilla, con semilla sin semilla, misita. ¿Ya? ¿Cuáles serían? Ya, mis sería, con semilla sería la, no, títulos, misita, déjame pensar. Recuerda, hay un nombre que tiene que ver con espermatozoide. A ver, a ver, Raúl. Mucha, mis, mucha, mucha. Ya, Raúl, dime. Espermatofitas, mis. Ya, ¿y cuál sería la otra palabra aparte de espermatofitas? Aparte de espermatofitas, mis. Espermatofitas o una. Ya, ok. Pero hay otra más. ¿Cómo le pongo así? ¿Recuerdas? Espermatofitas y, a ver, a ver, a ver, fíjate. Mis teridofitas. Teridofitas, muy bien. Ambas, ¿no? Vamos a ponerla acá un ratito. Ambas son plantas, este, llamadas tracheofitas. La voy a poner acá. Ok. Acá hay dos grupos. Vamos a poner así. Vamos a poner sus flechitas, ¿ya? Yo estoy haciendo una idea de un esquema. Si tú quieres, puedes cambiarlo. No hay ningún problema, ¿ya? Se depende de ti, mi amor. Ahora vamos a diferenciar teridofita y espermatofita. ¿Hay características para diferenciarlas, chicos? ¿Qué es una teridofita? A ver, le voy a preguntar a... A ver, coba. ¿Qué es la teridofita? Que son las plantas sin semillas, mis. Son plantas sin semillas. Y por lógica, ¿qué sería una espermatofita? Plantas con semillas, mis. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ay, tengo frío, chicos. Tengo frío. A ver, seguimos. Acá me han dicho teridofita y espermatofita. Me han dicho semilla y sin semilla. Vamos a buscar si tenemos esta característica. Creo que no la tenemos. No la tenemos. Ya, ok. Pero las que tienen semilla, que es esta, hay dos grupos. ¿Cierto? Ya. Pero antes de pasar a eso, dígame, ¿qué pondría en teridofita? Por ahí ya Gabriela me dijo. ¿Qué voy a poner en teridofitas, mi amor? Ya tú me habías dicho, creo, que se ponía ahí. Sí, mi cita. ¿Cuáles son? Se ponía ahí. Filicinias. Equisetineas y licopodineas. ¿Qué nombres, no? ¿Quién se le ocurre a mis poner semejante nombre? Que es bárbaro. Mi amor, a veces son complicados estos nombres, como para llorar son estos nombres. Muy bien. ¿Y en las espermatofitas hay algo? ¿Quién me dice? Semillas. ¿Y cómo son estas semillas? A ver, rojas. A ver, vamos primero con rojas. Dentro de espermatofitas están las gimnósperas y las angiospermas. Gimnospermas y angiospermas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces quiere decir que acá en espermatofitas, chicos, lo voy a hacer más abajito ya, para comodidad de mi esquema que voy a hacer. Acá la voy a poner así. Listo. Muy bien. Ellas pueden ser las gimnóspermas y las angiospermas. Muy bien. ¿Y qué diferencia hay entre las dos? Misquita, arroyo. A ver, arroyo. Dime. Las gimnóspermas, misquita, son semillas desnudas y angiospermas son semillas cubiertas. Muy bien, mi amor. ¿Estamos bien, no, chicos? ¿Estamos bien, no? Están comprendiendo su esquemita, ¿no? Si tienen dudas, por favor, dígame, misita. No, no, no entendí esa característica. O dígame usted, ¿no? Explíqueme. No te quedes calladito porque si no vas a tener problemas después. Muy bien. Gimnospermas y angiospermas. Acá su compañía dice que gimnosperma significa semilla desnuda. O sea, acá está. Mira. Acá está. Semilla desnuda. Vamos a ponerle acá en gimnospermas. Lo voy a poner acá. Acá ya. Ya no sé ni dónde ponerlo, chicos. Ya yo misma me estoy bloqueando ya. A ver. Ahí lo voy a poner. Y las angiospermas las voy a poner más acá y voy a subir el que dice semilla cubierta. ¿Cierto? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Vamos, den signos de vida, corazones. ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Ok, ok, ok. Listo, muy bien. Ahorita lo voy a subir un poquito más para que se puedan guiar. A ver. Hasta ahí vamos avanzando. Mientras voy haciendo mis líneas. ¿Y si te puedo poner todito? O sea, todo lo que... Está todo ahorita. Ahorita está todo. Ahorita está todo el esquema, mi amor. No he obviado ninguna parte. ¿Cierto, chicos? Todito está. Dime, dime, dime. Mis acá se refieren a mis consumillas desnudas. ¿Perdón? Mis acá se refieren con semillas desnudas. O sea, que la semilla no tiene nada que la cubra. Mira, te voy a explicar cómo. Ahorita te voy a enseñar una, ¿ya? A ver. Aquí, tarjetita, me vas a entender bien. Ya. A ver, vamos a ver. Un ratito. Voy a hacer un corte a lo que estamos haciendo. Un momentito. Y te voy a compartir esto, ¿ya? Atentos. Miren, miren. Les voy a enseñar una semilla desnuda. ¡Oh, qué horror! ¡Qué desvergonzada! Esa semilla está desnuda. ¡Qué barbaridad! A ver, vamos a ver. ¿Dónde está la pérdida? ¿Dónde está esta semilla? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver, no quiere que la veamos, creo. Está avergonzada la semilla. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, mi amor. Cuando yo digo semilla desnuda, no es a veces como nosotros nos referimos. Por ejemplo, yo te digo, mi amor. Por ejemplo, cuando decimos, yo estoy desnuda es porque no tengo nada que me cubra, ¿no es cierto? En el caso de la semilla, decir desnuda es porque la semilla está sola y no hay nada que la cubra. Mira, yo quiero que observes ahí. ¿Alguna vez has visto estos? ¿Has visto? Mira, mira. Sí, mi amor. Mira, se me está haciendo. Sí, mi amor. En el colegio. En el colegio. Muy bien. Mira, eso que tú estás viendo, ok. Por ejemplo, lo has visto donde hay cipreses, donde hay pinos, donde hay eucalipto. Ese tipo de semillas son desnudas. ¿Por qué? Mira, está la semilla y no la cubre nada. Por eso se dice semilla desnuda. Pues te decía, ¡ay, qué vergüenza! Está descubierta, está desnuda la semillita, ¿no? Y cuando digo que la semilla es cubierta, cuando la semilla está ahí y hay algo que la cubre. Por ejemplo, me puedo imaginar una manzana, me puedo imaginar una palta. Está la semilla, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tiene alrededor de ella? Algo que la está cubriendo. Inclusive, por ejemplo, si yo veo la arveja, la arveja, que es la semilla, tiene una membranita verdecita que la cubre. ¿Has visto? Inclusive tiene un estuche donde está la albergita. Ya, a eso se refiere. Ah, lógico, ¿no? Y acá hay más. Miren, ve, acá hay varias semillitas. Cuando tú tienes una en algo, siempre busca ver por qué dice semilla desnuda. ¿Por qué le dices? Inclusive esto de acá, ¿dónde está la semilla en las ginospermas del eucalipto? Esta de acá les va a sorprender porque hemos visto, inclusive, yo recuerdo mucho que cuando era chiquita, estas semillitas, nosotros las juntábamos y jugábamos con ellas. Mira, estas semillitas. ¿Has visto alguna vez esta semillita de acá? Sombreritos. Ahorita los voy a poner más grandecita. No sé si alguna vez han visto. ¿Han visto? Por ejemplo, cuando nosotros vamos al campo, a veces nos vamos al campo, qué sé yo, y por ahí encontramos esto. Bueno, no se nota mucho, pero acá sí. Mira, mira, no sé si la ves. Esa de ahí. Ahorita va a mostrar. Wow, lo queremos. Sí, en la esquina de mi casa hay un campo y no, no me recuerdo su nombre de eso. Sí, hay bastantes tirados. ¿Tocalipto? Tírenme. ¿Recuerda? Tírenme. Esas son semillas desnudas. Semillas son desnudas. No están cubiertas de nada. Ahora sí me entendieron por qué digo semilla desnuda. Como que sonaba raro, ¿no? Como que una semilla desnuda. Como que sonaba rarito, ¿no? Pero ahora sí ya estás viendo, ¿ya? ¿A qué se refieres? Acá hay más grandes. Dime, mi amor, te escucho, dime. Yo vivo en una parte donde mayormente están árboles. Hay bastantes y la foto que nos ha mostrado, esa planta está por acá. Pero yo no sé encontrar esa clave. ¿El choco? Yo junto algunas semillas para ese peyote. Ya, mira, mira estas. Mira. Dime, es lo que yo recuerdo. Son sus semillas. Esas, esas son, esa planta, esa planta que tú estás viendo que tiene esa semilla es una ginosperma. O sea, es una planta, es una espermatofita, tiene semilla. Pero a la vez es una ginosperma. Su semilla es desnuda. Te das cuenta. Entonces, a eso va el término. Ahora sí me comprendiste, mi amor. Ahora sí como que ya me entendiste un poquito mejor. Sí, mis, ahora sí, no, ahora sí comprendo. En cambio, cuando hablamos de una angiosperma, ahorita vamos a poner acá, de una angiosperma, ahorita vamos a ver. Las semillas son cubiertas, ¿ya? Un ratito, ¿dónde encontramos una? Miren acá, ¿ve? Mira, acá está la semillita. ¿Cómo está la semillita? ¿Cubierta? No está desnuda como la que hemos estado viendo, ¿sí o no, corazones? ¿Se dan cuenta? Sí, está bien, pues, la pera. La pera, la manzana, la uva. La gran mayoría de frutos que nosotros conocemos de plantas tienen generalmente las semillas cubiertas. Hay un grupo que son las ginosfermas que tienen las semillas descubiertas o desnudas, llamadas así. Ahora sí, ya me comprendiste mejor, mi amor. Ahora sí. Como que ya, ¿no? Ahora sí. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Ahora sí ya puedes inclusive ponerte a pensar. Ay, ya sé lo que se refería a la misita, ¿no? Entonces, ¿por qué estaba hablando de eso de ginospermas, angiospermas, ¿no? Muy bien. Voy a seguir compartiendo mi esquema, ¿ya? A ver, vamos a ver, vamos a ver. No quiere ahora compartir. Está floja la laptop. Ya se cansó hoy día. Ok, muy bien. Entonces, voy a continuar acá. Ya, hasta acá deben haber estado... Me salió un gallo. Hasta acá debemos haber llegado, chicos. ¿Ya estamos hasta ahí? ¿Listo? Sí, mi. Ya, ahora pregunto yo. En semillas desnudas, mi amor, ¿qué pondríamos? Arroyo. A ver, arroyo. ¿Qué pondríamos en semillas desnudas, mi amor? Primero pondríamos quiseadineas, conisferas, cincogeseas y neticeas, ¿no? Qué nombre, ¿no? Ay, Dios mío. A mí, qué nombres tan feos les ponen a estas plantitas, ¿no? Bien complicadas. Muy bien. Lo vamos a poner ahí. Trata de jalarlo más acá. A ver. A ver. Mi amor. Velázquez. Ya, ya, ok. Excelente, excelente, Andréita. Genial. Sino que quiero jalarlo más acá para que me alcance. Si no, no me va a salir bien mi esquema. Mis, nos faltan, nos faltan panorama y criptográfico. Ajá. Eso quiero pegar ahora. Es mismo que, lo que no hemos hablado. Ah, pero te acuerdas que estábamos diciendo de que decir teridofitas y decir criptogamas era casi lo mismo, ¿te acuerdas? Sí, mis. Ya. Ahora, pasamos acá. Y angiospermas, ¿qué pondríamos, chicos? Mis, Velázquez, y Velázquez. A ver, Velázquez, dime. Ya, maíz. Maíz. Ya, maíz. Muy bien. Pero acá hay dos palabritas claves. Monocotiledonia y dicotiledonia. Vamos a empezar con las monocotiledonias. Monocotiledonia es cuando tiene un solo cotiledón o parece que tuviera una sola semillita. Ya. ¿Cuál crees tú que iría? Sí. No. Ay, no. Monocotiledonia. Entonces, ¿me sería gamo-pestal? No. ¿Me haría maíz y copotero? ¿Qué sería? Sería. ¿Alguien está con el micro prendido, chicos? Estoy escuchando un programa de televisión. A ver. Ok. Listo. Ponemos acá lo de dicotiledonia. Acá. Listo. ¿Qué nos quedaría? Ya. Esto sí. Esto es dicotiledonias. Estos son dicotiledonias. ¿Ya? Ay, no puedo visualizar. Dios. Ay, 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 ay. Ojalá que me alcance. Bueno, lo voy a tener que reducir el tamañito ya. Un momentito. Vamos a ver. Para que me pueda alcanzar. Ese es ahí. Y el coripétalos también acá. Creo que nuestra hora ya va a acabar. Falta, ¿no, chicos? Falta todavía. Sí, me siento falta. Tengo bastante. Ay, 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 ya. Listo. A veces yo, yo les juro que a veces me olvido de la hora y yo sigo trabajando feliz. Y si no me dicen, ya acaba la hora, ups, digo, verdad, ya acabó mi hora. Listo. No me va a alcanzar, creo. Dios. Ya. Listo. Y listo. Nos faltarían dos palabritas. A ver, chicos. ¿Qué palabritas nos falta? La criptograma y la fenóloga. La fenóloga y la fenóloga, ¿no? La fenóloga y la fenóloga. Ya, ok. A ver, ¿dónde lo pondríamos, chicos? A ver, dígame. A ver, a ver. ¿Qué es una criptógama? O criptogama, si gustas decir. Eso voy de acá. Ya. Ok. Pero acá me falta. Ese nombre me parece parecido a algo mismo. Sí. ¿Cómo que, mi amor? A ver, dime. Te parecen sinónimos. Parecen sinónimos, mi cita. Sí, ¿no? Diríamos, va a ser al contrario, parecerían antónimos. significados contrarios. Ya. Sería lo más, este, digamos, lo más lógico ahí. Ok. Vamos a poner ahí. Listo. Muy bien. A ver. No. Ok. A ver, nos faltarían dos. Díganme ustedes, ¿dónde pondríamos criptógama? A ver, para empezar, ¿qué es una criptógama? O criptogama. A ver. Chicos. A ver, ¿alguien lo encontró? Hace rato habíamos hablado de ello. ¿Qué es una criptógama? A ver. A ver. A ver. Acá me aparece el grupo de plantas que se desarrollan a partir de esporas y que no suelen hacer ni florecer ni semillas. Ya. En pocas palabras. En pocas palabras. ¿Tienen o no tienen semillas? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos a poner así. Esta voy a usar. Un ratito. Listo. Si no tienen, estas dos que están acá, serían criptógamas. ¿Listo? Porque ellas dos no tienen semilla, ¿eh? Si te das cuenta, estas dos no tienen semilla. Entonces serían criptógamas. Entonces, una espermatofita. A ver. ¿Qué has encontrado en, perdón, fanerógamas? ¿Qué encontraste en fanerógamas? ¿Qué cosa? Fanerógamas. A ver, busca el concepto. A ver, mi amor. Dice, mira, el concepto dice, son fanerógamas aquellas plantas vasculares que tienen semilla. A ver, entonces, ¿dónde la pongo? Escucha mi concepto, ¿eh? Son plantas vasculares que contienen semilla. Mis deberían ir en espermatofitas, ¿me? En espermatofitas. Esa debería ir acá al costadito. Ya está. Terminamos nuestro esquemita. Mis, ¿por qué? Criptógama, ¿qué significa? Chica planta que no forma semilla. ¿Quiénes son las que no tienen semilla? Las briofitas, que son las avasculares, que no tienen semillita porque es por esporas que se reproducen. Y las teridofitas, que también son por esporas. Por eso le pongo a las dos como criptógamas. En cambio, las fanerógamas son las que tienen semilla y aparte dice que son vasculares. Mira, ¿ve? Es vascular porque es una tracofita con semilla, entonces es una fanerógama. ¿Correcto, mi amor? ¿Listo? ¿Comprendiste tu esquema? Si tienes alguna duda, dime, por favor, pregúntame si tienes alguna duda. A ver. La voy a hacer más pequeñita ahí, ¿ya? Dime, dime, dime. Te escucho, preciosa. Un poquito más pequeñita la voy a hacer para que puedas ver. A ver, ¿lo puedes visualizar ahí? Sí, mi, sí se puede visualizar. Ya, ok. Vamos. Ok, muy bien. Ya ves todo el cuadro que teníamos ahí, todo desordenado. Ahora sí, ya está ordenadito. Ahora sí podemos nosotros decir que ya tenemos un esquema de resumen. ¿Ve? ¿Correcto? Me parecía que iba a ser más corto, como por el espacio que se deja. Mi cita, mi cita, creo que los criptogamas son, creo, son sinónimos de las esperidofitas, mi cita, porque no tienen semillas, mi cita. Exacto, mi amor, pero dentro de las criptogamas, no solamente debo poner las teridofitas, también no te olvides de las briofitas, porque también las briofitas no tienen semillas, por eso también se las incluye ellas, mi amor. Mi cita, ¿me podrías decir en qué lugar está fanerogamas? Fanerogamas son plantas vasculares con semilla. Entonces, ¿qué vendría a ser? Si tú te fijas tu esquema, acá está, las plantas vasculares con semilla, ¿ve? Las espermatofitas. ¿Correcto? ¿Te diste cuenta? Ok. Y ya está. Y ya está. Te vaya a mover alguna palabrita o algo y después, bueno, aunque viendo la diapositiva también lo puedes hacer. De todas maneras le voy a hacer una captura de pantalla acá, ¿ya? A ver. Y ya está. Y ya está. Listo, vamos. Por si acaso está ahí. Y por si es que te retrasas y te sales, entras a la sesión hoy día, buscas en el chat, está el esquema, así que no necesitas estar haciéndote mucho problema, ¿ya? Y ya está. Y ya está. Ay, perdón, al WhatsApp. Y ya está, papá, papá, WhatsApp. Y ya está. Y ya está. Si está mal ubicada, mi esquema, mi esquema se entiende de otra manera, ¿correcto? Hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta eso. Muy buena. Muy buena. Ok. Y ya está. Y ya está. Valga la redundancia. En la hora, como hoy, lo trabajamos, ¿ya? Lo trabajamos en ese rato. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el trabajo con los dos grados, entonces tengo que trabajar temas en común, ¿ya? Entonces, ahí nos quedamos, chicos lindos. ¿Listo? No se olviden de enviarme el trabajito al WhatsApp, por favor. Les voy a agradecer un montón, chicos, ¿ya? La práctica, más que nada, son términos, palabritas, que me permitan comprender qué significa cada una de las, digamos, de las palabras que yo pueda encontrar, ¿no? Como briofita, traqueofita, etc. Nombrecitos que podríamos encontrar. Entonces, vamos a trabajar la práctica en función a eso, pero los voy a compartir ahorita un ratito, por favor. Pensé que la había abierto, no la había abierto. A ver, un ratito, chicos. A ver. Si ya hemos trabajado, solo que voy a hacer un repaso con CJ, para CJ más que nada, porque los de primero ya han trabajado esto conmigo. Solamente voy a trabajar el último esquema. Ok, este de acá. ¿Listo? A ver, vamos a ver. Vamos, empezamos. Vamos. Listo. Atentos a lo siguiente, ¿ya? A ver, empezamos. Dentro de la clasificación de las plantas, chicos, hay que conocer cuáles son las clases de plantas, tomando como referencia estos nombres, ¿no? Vascular, abascular, con semillas, sin semillas. Pero hay que tener en cuenta denominaciones o palabras claves. Por ejemplo, las plantas, escuchen y vamos repasando a la vez, ¿ya? Y de repente, en tu hojita puedes ir trabajando si es que ya me captas la información. Las plantas se clasifican en dos grandes grupos. Yo puedo encontrar a las que les llamamos plantas briofitas y plantas tracheofitas. ¿Qué quiere decir eso? Hay dos grupos de plantas, ¿ya? Es decir, dos conjuntos de plantas que están agrupadas en sí por una razón. La razón, básicamente, tiene que ver con que las que son llamadas briofitas que están a este lado, ahorita la voy a marcar un momentito, las que están a este lado, esta de acá, son plantas que se caracterizan por ser avasculares. ¿Y qué significa ser avascular? No tener vasos de conducción. En cambio, las que están a este lado, que son las tracheofitas, son plantas que se caracterizan, digamos, de manera contraria a las briofitas y son las vasculares. Ahora, de igual manera, en las briofitas hemos encontrado y mencionado un ejemplo básico, que son los musculos, ¿correcto? Y algunas que son conocidas como hepáticas, ¿ya? Y dentro de las tracheofitas hay dos grupos, inclusive. Una que son llamadas las tracheofitas, que son plantas sin semilla, como los helechos, la cola de caballo y los licopodios. Y otras que son llamadas espermatofitas, que son plantas con semilla. Y si tú te das cuenta, las tracheofitas, básicamente, puedo yo decir que hay plantas sin semilla y plantas con semilla. En las plantas sin semillas, yo puedo hablar de las gimnospermas, que son semillas desnudas. Y puedo hablar de las angiospermas, que son semillas cubiertas. Ojo a términos, porque vas a definir eso ahorita. Pero, a la vez, en las gimnospermas encontramos las cicadineas, ¿no? Son, básicamente, como decirte, las semillas del ciprés, la semilla del pino, la semilla del eucalipto. Pues hoy les he explicado a los chicos del primero del otro día. Por ejemplo, ustedes han visto esas semillas que son como unas maderitas en forma de sombrerito de los eucaliptos. Ahora han visto del pino y del ciprés, esas semillas que parecen unas piñitas en miniatura. Ahora, esas son plantas gimnospermas, plantas con semilla, pero estas semillas son desnudas, totalmente recubiertas. No hay nada que la cubra. Cosa contraria ocurre con las angiospermas. Las angiospermas tienen también semilla, pero las semillas de estas son cubiertas. ¿Y dónde están cubiertas? Pues, lógicamente, estarían cubiertas, ya vémoslo así, por el fruto, ¿no? O dentro del fruto. Entonces, por eso que si yo veo, por ejemplo, el maíz, ¿no? Yo veo la, digamos, la planta, el maíz, pero dentro de las pencas o las chalitas yo encuentro el fruto. Y eso sería catalogado como una semillita cubierta. Puedo hablar, si gusto, de otros, ¿no? Y justo ya les decía a los chicos, ¿cómo diferenciar una monocotiledonia de una dicotiledonia? Por ejemplo, imagínate el maíz. Un grano de maíz es una sola semillita. Una sola. Por eso es monocotiledonia, uno. En cambio, las dicotiledonias, imagínate una bitas. Una vas vista por fuera, pareciera que fuera única, ¿no? Pero si tú la pelas, vas a encontrar dos pegaditas, ¿no? Eso se le llama dicotiledonia, ¿ve? Dicotiledonia, ¿correcto? Entonces, este cuadro de clasificación, chicos, nos va de repente a tornar un poquito complicado por los términos, ¿no? Por la terminología que encontramos acá. Pero es bueno que nosotros entendamos qué significa. Por ejemplo, si a mí me dicen que es una briofita, yo simplemente diría, son plantas que no tienen vasos de conducción, o sea, son avasculares. ¿Qué es una traqueofita? Son plantas que tienen vasitos de conducción, son vasculares. ¿Qué es una teridofita? Son plantas que no tienen semilla. ¿Qué es una espermatofita? Planta que tiene semilla. ¿Qué es una ginosperma? Planta que tiene semilla desnuda. ¿Y qué es una ginosperma? Planta que tiene semilla cubierta. O sea, los conceptos son concretos. Ahora, los chicos de primera que ya han trabajado su esquema y los de CJ, hay dos términos, como fanerogam y criptomagam, que son términos que estoy pidiendo también su definición acá. ¿Ok? He hecho este repaso rapidito para poder trabajar. Ahora sí pasa lo siguiente. Un momentito. Los de CJ no desarrollamos ese esquema. No, hija, no he dicho que CJ haya desarrollado, preciosa. Ay, ya me escuché. Primero de secundaria, dije, mi amor. Ustedes recién me van a trabajar ahora conmigo, ya, mi amor. Pero ahí tienes el esquema. Te puedes apoyar con ellos, no hay problema. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver acá. Un ratito. Un momentito, a ver. Los que tienen su práctica, vayan viendo qué preguntas nos está poniendo en la práctica. ¿Listo? A ver. A ver, a ver. Sí, este es listo. A ver. Ok. Muy bien. Vamos a empezar acá. Atentos, por favor. El trabajo es de la siguiente manera. Trabaja CJ, trabaja primero. Trabaja CJ, trabaja primero. De esa manera, ¿ya? Para que trabajen todos, ambos grados. ¿Listo? De esa manera vamos a trabajar. Listo. Muy bien. Acá está la práctica. Muy bien. Empezamos. Lo estás viendo, ¿cierto? ¿Lo puedes visualizar? Muy bien. Empezamos. Muy bien. Ok. Empezamos. Empezamos por la fecha. 21 de octubre. Se supone que pones tus datos. Ahora, acá lo que vamos a hacer es reconocer características de las plantas, clases de plantas. Y al final, ¿no? Vamos a mencionar qué condiciones, ¿no? Se debe de tomar en cuenta para que exista tanta biodiversidad vegetal. Por ejemplo, ¿por qué te digo esto? Porque cuando yo digo clasificación vegetal, yo digo, acá hay plantas. Pero a veces no sé diferenciarlas, ¿no? No sé cuándo diría una briofita, una tracheofita, una espermatofita, una teridofita, una ginosperma, una angiosperma, una criptóboma, una fanerógama. Entonces, ahí un poquito viene el problema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas clases de plantas? Es por eso que hoy día yo quería trabajar más que nada las terminologías, los términos, para que ya se nos sea un poquito más fácil. Pero primero vamos acá. Ok. Vamos a hacer de la siguiente manera. Listo. Muy bien. A ver, chicos. Varios tenían que prender sus cámaras. Paso a revisión, ¿eh? A ver, listo. Vamos a hacer lo siguiente. Pregunta 1. Verdadero y falso. Contestan en el chat los siguientes alumnos, ¿ya? La pregunta 1. En el chat. Los siguientes alumnos. Tanto de esa foto como de los de primero. A ver, vamos a agarrar acá. DCJ trabaja los siguientes alumnos. Nefi, Arroyo, a ver. Nefi, Arroyo, Jaquel, Cárdenas, Clemente y Coba. Los seis. Sí, los seis. DCJ, ¿ya? Y de primero, Aliaga, no sé si estará, ahorita voy a fijar mi lista. Almonacid, Arango, Araujo también está, Basurto y Céspedes. Seis. Total de hueco. Solo hay dos seis en el chat. A ver, vamos. Voy esperando sus respuestas. Del verdadero y falso. Ok. Ya tengo una respuesta acá. Este, Arango, borra tu respuesta un ratito. Arango, borra tu respuesta, mi amor, un ratito, por favor. ¿Me escuchaste? Gracias. Ok. Listo. Las respuestas es el chat personal. Me olvidé eso. Las respuestas es el chat personal. ¿Ya? Listo. Me mandan ahí. Nada en el chat grupal. En el chat personal son respuestas. Vamos. Estoy esperando. Arango, mándame tus respuestas al chat personal, mi amor. ¿Y también puede responder yo? Ya al chat personal, pero no al chat grupal. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar todos. Porque si no, cuando lo mandamos al chat grupal, bueno, discúlpeme, chicos, de repente estoy en lo no correcto, pero algunos copian lo que otros hacen. Entonces, mejor en el chat personal, yo solamente lo veo, nadie más. ¿También pueden hacer los que no has mencionado? Sí, también pueden hacer, pero voy a fijarme especialmente a los que indican. Muy bien. Arango, ya vi tu respuesta. Jekyll, son tus seis respuestas juntas. Solo seis respuestas, Jekyll. Solo me has mandado una. Tus seis respuestas. Ok, muy bien. Vamos, vamos. El resto también está trabajando. O sea, no quiere decir que solamente ellos. Tú también. Ellos están mandando su respuesta por el chat. A otros, yo les voy a mandar la respuesta, este, ay, ¿qué he mandado? Voy a mandar la respuesta, este, me van a decir la respuesta por el micrófono. Me hice una pregunta, ¿cómo haces para el chat personal? En tu team, al costadito, dice archivos, llamadas, calendario, trabajo, equipos y chat. ¿Usted ubicaste eso? Mejor que solamente haga clic en tu nombre o en cualquiera de los nombres y ahí nomás te sale el chat. Nada más y escribe. Escribe. Ya, dame tu apellido, dame tu apellido. Tu apellido. Almonacit. Almonacit Clemente. Mir, dice, dice a la Mir Carmen que el alumno aire no puede ingresar. Dice que le invites. ¿Qué? Ya te mandé un mensaje, Almonacit. Ya le hice la invitación, Comuchita. Listo, ok, sigo revisando. Almonacit, ¿te llevó el mensajito? Ok, Guamaní mandó su respuesta. Estoy verificando. Sobero también envió su respuesta. Miren, varios que no las he indicado están mandando respuesta. Y a los que he indicado hasta las no veo nada. Ingo Rojas veo su respuesta. Muy bien. Sinche también veo su respuesta. Y CJ, ¿por qué no está trabajando? A ver. Yo soy de CJ, Mir. Sí, papá. Hablo de los demás. Solo estás tú de CJ. Por eso lo digo. A ver, vamos. Buitrón. Ok. A ver, Nefio, Arroyo, Cárdenas, Clemente, Coba. ¿Qué esperamos? Acá, Aliaga, Almonacit, Arango, Basurto, Césped. Es su respuesta. Espinosa, Foronda. Ya sé. No sé ni dónde escribir. A ver, vamos. 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 ¿Nadie más va a enviar sus respuestas, chicos? No es opcional a los que yo he indicado. He dicho sus apellidos. No, mi hija ahorita también. Vamos, vamos, chicos. Almonacit, ok. Ahora sí lo tengo. Ahorita no estoy verificando si están en lo correcto o no. Si no estamos viendo la intervención, ¿ya? Ahora sí. Vamos a hacer las respuestas. Si te has equivocado, pues haces tus correcciones, nada más. Ok, Coba. Ya tengo tu respuesta acá. Nefi. Arroyo, Cárdenas, Clemente. ¿Qué estamos esperando? Ahora también. Salazar también ya contestó. No sé qué haces en mi computadora. López Yarmar también ya contestó. Ok. ¿Listo? Ahí queda, ¿no? Creo que nadie más quiere trabajar esta parte. Mis, es para todos. Mis no le hemos preguntado. Ya. Mire, yo he mencionado, a ver, yo he mencionado seis alumnitos. Ya. Si aparte de ello quieren trabajar, háganlo, pero en el chat personal. No es en el chat grupal. Yo no voy a revisar ahí, ¿correcto? Con Dori, si acabo de dar tu respuesta ahí. Mis, ¿puede repetir los nombres? ¿Ha dicho Fernández? No, hija. Ya, mis. Sí lo estoy haciendo, mis. Ahorita le envío su chat personal también. Ok. ¿Listo? ¿Ahí quedó? ¿Quedó ahí? Ya, Nefi. Apúrense, chicos. Vamos. No, son seis preguntitas nomás que tenía que contestar ahí. Ella le envía su chat. Sí. Sí, ya lo tengo, Nefi. Mire, no me está contestando Arroyo, Cárdenas, Clemente. Los obligatorios, como quien dice, ¿no? Céspedes ya me contestó. Me falta Araujo y Aliaga. No me han contestado. Lo dejo ahí. ¿No están interviniendo, chicos? Yo he indicado quiénes son los que tienen que trabajar de manera obligatoria. Ahorita me dice. Perdón, hijo. Misita del Condori pudo ver su cuadro. Aquí dice en cuaderno. Condori, acabo de ver tu respuesta. ¿Qué me estás preguntando? Si pude ver tu qué? Tu cuadro. A tu esquema. Ay, ay, ay. No me recuerdo todavía, mi amor. Espérate un ratito. Voy a mi registro. Un momentito. Ya, papachito. Listo. A ver, chicos. Vamos. Arroyo, Cárdenas y Clemente. Me faltan de... No, Arroyo, Cárdenas, Clemente. No, pues qué bárbara acá. Clemente no hay acá. Cárdenas y Arroyo. A ver, vamos a ver. Listo, chicos. Ya terminé. Paso la respuesta. Si no has trabajado, no has trabajado. Listo. Algunos chicos, a pesar de que no se les ha dicho he trabajado. Miren, ¿ve? Y algunos que se les está pidiendo nada. Aire, ya está conectado. Aire, aire, ¿podrías levantar la mano? Yo le mandé a mi cita. Ya, mi amor. Aire, está conectado. ¿Podría levantar la manito, por favor? Dios. No lo veo. Un minutito, chicos, ya. Mis, yo también le envío a su chat personal. ¿Lo ha leído? Un ratito, mi amor. Un ratito, un ratito. Mis Fernández ahorita le envío a su chat personal. Ya, Arroyo me acaba de enviar. Sí. Huaycachuco, Fernández también. Listo. Ahora lo que tendríamos que hacer es verificar si hemos trabajado bien. ¿Cierto? Muy bien. Ahí queda. Listo. Vamos a las preguntas, ¿ya? Ahora resolvemos conmigo. Listo. Muy bien. Tú ya has hecho, has intentado hacer. Ahora lo que vamos a hacer es resolver conmigo. Listo. Muy bien. Vamos a ver. Dice, a ver un momentito. Las plantas que no poseen vasos de conducción se denominan tracheofitas. Ok. Vamos a preguntar a quien no haya contestado nada. Vamos a ver. Andreita, de CJ. ¿Me escuchas, hija? Sí, Miss, sí la escucho. Ya. ¿Qué contestaste acá, mi amor, tú? Esa, los que tú tienes, ajá, los que no tienen vasitos de conducción se llaman tracheofitas. ¿Qué contestaste? Falso, Miss. Falso, ¿no? ¿Por qué es falso, mi amor? ¿Cómo se llamarían? Ah, ya, Miss, los que tienen vasos se llaman... Tracheofitas. A ver. No, Miss, porque sí se llaman tracheofitas. O sea, es verdadero. No, o sea... Es falso porque las plantas que no poseen tracheofitas, perdón, las que no poseen vasos de conducción... Se llaman brío... Bríofitas. Bríofitas. Bríofitas, lógico. Por eso me dijiste falso. Las plantas que poseen vasos de conducción se llaman tracheofitas. No. ¿Por qué? Porque las que no tienen vasos se llaman bríofitas. Las que tienen se llaman tracheofitas. ¿No es cierto? Muy bien. Vamos con la número dos. Gracias, Andreita. Vamos con un alumno de primero. A ver, vamos con... Ollague. Ollague, ¿me escucha? Ollague. Buenas tardes, Miss. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Vamos con la pregunta dos. Yo te leo la pregunta y tú me contestas, ¿ya? Dice, las espermatofitas son plantas que poseen semillas. Espermatofitas. Verdadero. Recuerden, chicos, yo inclusive les dije eso. Recuerden ustedes de espermatozoide. El espermatozoide suena así como que espermatofita, ¿no? Entonces sí debe tener semillas. Por ende, es verdadero. ¿Ya? Ok. Vamos con uno de CJ. Gracias, hijo. Vamos con CJ. Jimena. Misita, buenas tardes. Hola, mi amor. Vamos con el número tres. Dice, los musgos son ejemplos de bríofitas, o sea, plantas que no tienen vasos de conducción. Verdadero, Miss. Ok, muy bien, mi amor. Gracias, hija. Vamos con uno de primero. Trabajamos con... Angelina López. Sí, mi hijita. Dice, el pino es un ejemplo de una planta gimnosperma. Recuerda que gimnosperma significa semilla desnuda. Sí, Miss. Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿no? Lógico. Gimnosperma significa semilla desnuda. Y recuerden que el pino tiene esas semillitas en forma de piñitas, ¿no? Por ende, sería verdadero. Angelina, ¿no? Vamos con CJ. A ver, CJ. Matías Contreras. Semillas. Mati. La cinco. Las plantas que poseen semillas cubiertas se denominan angiospermas. Mi amor. Gimnosperma significa semilla desnuda. Angiosperma, ¿qué significa? ¿Qué contestas en tu práctica, Mati? Matías, ¿me escuchas? Mati, ¿estás ahí? ¿No está? A ver, pasamos con Villanueva. Dorian. Dorian, ¿me escuchas? Sí, Miss. Ya. La cinco. Las plantas que poseen semillas cubiertas se denominan angiospermas. Miss. Miss. Dime, dime. ¿Qué? Miss, no he visto la clase porque he tenido problemas con el internet, Miss. Pero, ¿por qué no, por ejemplo, si yo no veo la clase, ok, listo, tuviste problema en internet. ¿Por qué no busco la palabrita y indago un poquito de repente para contestarla? Eso puede ser. Dime. Ya, volví, se me lagué un poco. Ya, a ver, este, ok, Villanueva. Atento, ya, atento para lo que viene, porque lo que viene vas a tener que investigar, papacito. Si hay un término que yo no conozco mucho, como estoy con la tecnología, yo puedo investigar una, es como buscar el significado de una palabrita y puedo de repente resolver las preguntitas. ¿Ya? Te sugiero, te doy una sugerencia. A ver, Mati, te voy a preguntar Villanueva, ¿ya? Matías, ¿tienes tu respuesta acá? Lo volví a perder, creo. ¿Qué, Miss? Matías, tu respuesta de las cinco. Ah, es falso. Falso. A ver, ¿qué dice alguien de primero o de secundaria? A ver, le pregunto a... Condori, Miss Condori. Condori, ¿tú qué has puesto? Verdadero, Miss. ¿Por qué, mi amor? Porque angiospera significa semilla cubierta. Y angiosperma semilla desnuda, ¿cierto? Ajá. Ah, exacto. ¿Ya? Ok. Atentos, ¿ya? Atentos, chicos. Términos, términos acá, por favor. Pues ahora les dije, sí va a ser un poquito difícil porque son términos nuevos, eso sí. Pero hay que tratar de relacionarnos con ellos, ¿ya? Muy bien, vamos con... Círculo Junior. Pues, mío, ya no sé ni qué lista estoy agarrando. Círculo Junior. Círculo Junior. Círculo Junior, la sexta. Los helechos son ejemplos de plantas sin semilla. Ahora, para que no se complique mucho a ustedes, por favor, yo les voy a compartir la diapositiva que les había enseñado, porque ahí está el trabajo. Si los que tienen han descargado de repente su diapositiva, otros de repente no lo tienen, por eso están flojitos y no me están entendiendo. Mira acá, ve acá está el resumen de todo. Mira, ¿qué significa briofita? Plantas sin vasos de conducción. ¿Qué significa tracheofita? Plantas con vasitos de conducción. Ahora, en las tracheofitas, o sea, las plantas que tienen vasitos de conducción, hay plantitas que son llamadas teridofitas, que son plantitas sin semillas. Y hay plantitas que son llamadas espermatofitas, que son plantitas con semillas, ¿ves? ¿Te dan cuenta? Entonces, de ahí están saliendo las preguntas que yo te estoy haciendo. Pero las que tienen semilla pueden tener dos condiciones. Que la semilla esté desnuda, o sea, nada la cubra, o la semilla esté cubierta. Si la semilla no tiene que le cubre, se llama gimnosperma. Y si la semilla tiene que algo le cubre, puede ser el fruto, propiamente dicho, se llama angiosperma. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver. La última pregunta dice, los helechos son ejemplos de plantas sin semilla, este, Jim. ¿Qué dices, hijo? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero. ¿Por qué, Miss? Porque acá está, ¿ves? ¿Dónde está mi este? Vamos a marcarlo acá, ya. A ver, un ratito. Vas a ver acá. Me habla de los helechos, ya. ¿Dónde están los helechos? Mira, los helechos están acá. ¿Ve? ¿Y qué dice? Planta sin semilla. Entonces, es verdadero. ¿Listo? Muy bien. Ponemos la respuesta acá. Vamos a ver. Un momentito. ¿Listo? Me imagino que han contestado por ahí. Si por obvio te has equivocado, me equivoqué, Miss, la tercera le puse verdadero, la cuarta le puse falso. Entonces, corrígelo nada más, ¿ya? Corrige. Si es que tienes alguna equivocación, corrígelo. No te preocupes. Entonces, cuando uno va repitiendo las palabras, chicos, nos aprendemos. En botánica hay que aprenderse estos términos. No hay de otro. No tenemos otro. ¿Ya, mi amor? Sé que les va a costar un poquito de trabajo, pero creo que sí lo podemos hacer. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces acá. Vamos con la práctica. Continuamos. ¿Listo? A ver, vamos a ver. Ahora viene la segunda parte. A ver, a ver. ¿Dónde está mi práctica? ¿Dónde está? Muy bien. Vamos con la segunda parte. Acá está fácil, ¿ver? Diferencia una briofita de una tracheofita. A ver, diferenciala. ¿Cuál será la diferencia entre una briofita y una tracheofita? Acá me trabajan los siguientes alumnos, ¿ya? A ver, de Círculo Junior trabaja Contreras, no, perdón, perdón, perdón. Gileardino, Marcañaupa, Mucha, Pelayo. ¿Ya? Trabajan ellos. Gileardino, Marcañaupa, Mucha y Pelayo. Y de primero trabaja, a ver, Mesa, Orihuela, Osores y Salomé. A ver. Y el resto que quiere, ya sabe. En el chat personal, pongan que es una tracheofita y que es una briofita. Este briofita. Mis, no me acuerdo, ya, yo te voy a ayudar con esto, ya. Voy a poner mi diapositiva, te voy a ayudar con eso, mi amor. A ver, vamos a ver si de ahí puedes sacar las respuestas. A ver, vamos. Ahí tienes mi diapositiva. A ver, diferencia. Mis, en su chat personal es que el, cuando, en su chat personal no, mis. Es que no escuché, porque mi internet estaba lento. Ya, mi amor, en el chat personal, ya, para que lo puedan ver más grande, ok. Ahí tienes, ve, briofita y tracheofita. Mira la diferencia. A ver, vamos, haz tu diferencia. Vamos, vamos. Gánate, gánate los puntitos. A ver, vamos, a ver, vamos, a ver. A ver. A ver. Listo, 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 a ver, chicos. Listo, ya puedo revisar el chat personal. Ahí está. Ahí está tu respuesta. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. ¿Qué has puesto? A ver, a ver, vamos. Tu chat personal. Un ratito, mis, un ratito. Ok. No te preocupes. Vamos, vamos. Trabajas, mi amor. Vamos, vamos. ¿Qué has puesto? A ver, ¿qué han puesto? Briofita y tracheofita. A ver, vamos, a ver. Miri, ¿cómo la voy a enviar en tu chat personal? Orihuela. A ver, espérate un ratito. Ahorita te mando yo un mensajito y tú me vas a contestar el mensajito, ¿ya? Ya, Miri. ¿Dónde estás, Orihuela? Que no te veo. Guau, hay que hay un montón de alumnos. A ver, vamos a buscar la Orihuela, ¿ya? ¿Dónde estás, Orihuela? Que no te veo. Guau, ¿dónde estás? A ver, levanta la mano, hijo. Levanta la mano, mi amor. Ya levanté la mano. Ok. Espérate un ratito ya. Espérate un ratito ya. A ver, vamos, a ver, ¿no? No. Gracias. Ya, Orihuela, ahí tienes para que me puedas dar tu respuesta. Calla, ya te entendí. Ya me entendiste, mi amor. Chicos, las respuestas no es por el chat grupal, ¿ah? Es por el chat personal. ¿Quiénes iban a responderte, por favor? A ver, mi amor, mi amor. A ver, López, Marcañaupo, Mucha y Pelayo. ¿Listo? Muy bien, pasamos a trabajar. ¿Listo, listo? Muy bien, varios han trabajado. Sí, 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 ya veo acá todos los que han enviado. No te preocupes, ¿ya? Muy bien. Mi Fernández ahorita lo ha enviado. Ya, mi amor, sí, acá lo estoy viendo. Sí, mi amor, ya. Basta que me hayas enviado, no te preocupes. Basta que me hayas enviado y no te preocupes. Tranquilito, ¿ya? Muy bien, listo. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Briofita y traqueofita. A ver, acá trabaja el siguiente alumno. Sobero, Raya, Álvaro. Sobero, Raya, Álvaro. Sí, mi cita. Ya, Briofitas. ¿Qué concepto has puesto en Briofitas, hijo? ¿Lo que yo le he mandado a usted, mis? Sí, mi amor. Ya, mis. Ahí está. Oye, mis, que las Briofitas, mis, que tienen ambas poseen el ciclo normal. Mis, que las Briofitas, mis, que las Briofitas, mis, no presentan tejidos vasculares, mis. Ok. Que las Briofitas no presentan tejidos vasculares, o sea, no tienen silema, floema, no hay samia, o sea, en pocas palabras son avasculares, ¿ya? No sé cómo decir en el... Ok, mi amor, exacto, ¿no? Es como si yo diría, por ejemplo, este, si yo fuera una planta Briofitas, yo no tendría ni arterias, ni venas, ni capilares, ni tampoco sangre. Algo así se refiere, ¿no? Pues dice que no tienen tejidos vasculares, o sea, no, no circula dentro de ella absolutamente nada. Si yo te pido un ejemplo, mi amor, aquí me pondrías como ejemplo. A ver, hay uno que es bien conocido, que crece encima de las piedras. Musgo, mis. Exacto, los musgos, muy bien, mi amor, gracias, hijo. Vamos con CJ, a ver, trabaja atrás, creo que acá sí nos vamos a ver por un poquito. A ver, este... ¿Quién quiere hacer el otro? ¿James? Orihuela. ¿Quién quiere hacer el otro? Orihuela, a ver, Orihuela, vamos, mi amor, te escucho, dime. Mis, en el otro, son plantas terrestres vasculares, adaptadas a diferentes condiciones ambientales. Ya, pero mira la característica que ha puesto tu compañero. Son plantas que no tienen tejido vascular. Si hago una diferencia, básicamente sería como decir lo contrario. ¿Qué me podrías decir? Son plantas... A ver, mi amor. Son plantas vasculares, mis. Exacto, ¿no? O sea, que presentan tejidos de conducción, en pocas palabras, son vasculares. Y si se han dado cuenta, la gran mayoría de plantas que nosotros conocemos son vasculares. Dime ejemplo de una planta, este... Orihuela. Mis, ¿tienen en forma de maíz? ¿Ya puede ser el maíz? Porque dentro de ahí hay vasos de conducción, ¿correcto? Muy bien, gracias chicos. ¿Qué puede ser la hoja, el tallo? Lógicamente son los órganos por donde circulan las sustancias, ¿no es cierto en mi vida? Muy bien. Vamos con el siguiente. Teridofita y espermatofita. Acá voluntarios, ¿ya? Voluntarios. A ver, levanten la mano los que quieran trabajar acá. Ahora, de hecho que algunos de repente necesitan mi diapositiva, yo se los pongo ahorita. Un momentito, vayan levantando la manita los que quieran trabajar, ¿ya? A ver. Ok, ahí te puedes dar cuenta, ¿ya? ¿Qué te estoy pidiendo? Teridofita y espermatofita. La diferencia es concreta. Teridofita y espermatofita. Listo. A ver, vamos a ver. ¿Quién quiere trabajar acá? Vamos a ver. Vamos a jugar así. Uno de primero, uno de CJ, ¿ya? A ver, Guamaní, te escucho. Bien, las teridofitas son plantas de ingeniería y las termatofitas son plantas con ingeniería. Ya, con ejemplos, si te pido un ejemplo. De teridofitas serían los delitos. Ok, serían el ejemplo más característico. Gracias, preciosa. Muy bien. Listo. Muy bien, Guamaní. Ok. A ver, vamos con alguien de CJ, ¿ya? A ver. ¿Se dan cuenta que los conceptos son concretos? No hay mucho que decir. Fernández, ¿te escuchó? ¿Podría ser que la espermatofita es semilla desnuda? Podría ser desnuda o cubierta. Cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es espermatofita? ¿Con o sin semilla? En conclusión. Sin semilla, Miss. Sin semilla. ¿Y entonces qué es una teridofita, mi amor? Escúchame, tu compañera ha trabajado teridofita y mire el concepto que me ha puesto. Son plantas que no tienen semilla. Entonces, ¿qué es una espermatofita? Una espermatofita, Miss, es que sí tiene semilla. Recuérdate de esto, mi amor, de espermatozoide. ¿Y qué es el espermatozoide? Pues es una célula que podríamos decir como una semillita, ¿no? De repente, espera que te puedas recordar. Un ejemplo de una planta con semilla que tú conozcas. ¿La uva, Miss? Ya, la uva, excelente. Un buen ejemplo. Yo te pregunto, ¿y la uva sería semilla desnuda o cubierta? Cubierta, Miss. Cubierta, por el fruto, ¿no es cierto? Muy bien, mi amor, muy bien, Fernández. Excelente. Vamos con el siguiente. Criptomagai fanerógama. Acá sí, algunos van a tener que buscar información, ¿no? 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 Fernández. Vamos a tener el tiempo. A ver, acá levanten la mano a los que quieren trabajar. Voy a preguntar a los que están con la manita levantada, no hay problema, porque hay varios que están levantaditos sus manitos. No, es el que me digan, no, Miss, me voy a bajar la manito. A ver, este, trabajamos con... Salazar. ¿Me escuchas? Sí, Miss. ¿Podrías trabajar lo que dice criptogama? Ya, Miss, por lo que he investigado, dice que se les llama criptogamas a todos los vegetales que no contengan semillas. Ya, ok, muy bien. Y si yo te pido ejemplos, ¿a quiénes podrías mencionar? Porque a simple vista, si tú te das cuenta, a simple vista, yo podría decir que es muy parecido al concepto de teridofitas, ¿cierto? Sí. Ya, pero acá están las teridofitas y otra más, una que es a vascular. ¿A quiénes pondrías ahí? Mo, setas, alga roja. En los musgos, musgos sería básicamente lo que podríamos poner. Es cierto, ¿no? Cuando uno trabaja este tipo de estés y semillas, dice que las criptogamas, criptogamas o criptogamas, como guste decirlo, son plantas que no tienen semillas. Sí, eso es correcto. Es una definición muy correcta. Plantas que no poseen semillas. De hecho, que uno va a decir, por ejemplo, ya, ok, vamos a poner el primer ejemplo que hemos aprendido hoy día. ¿Cuál es el primer ejemplo? Por ejemplo, si tú recuerdas, tenemos una, que son las teridofitas, ¿correcto? Como los helechos, por ejemplo. Pero no te olvides también de mencionar a las teridofitas. Ahorita comparto, precioso. Ahorita comparto. Ya sé que me vas a decir que no he compartido. Sí, ya me di cuenta. Es que eso de compartir la hoja y compartir el diapositivo me descuadra un poquito. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué será una faneroga más? Lo contrario, ¿no? ¿Quién se anima a decirme que es una faneroga más? A ver, chicos. A ver, cuando hay. Uy, chispas. Ese es, como dicen nosotros, un gran problema. Ok. A ver, primero de secundaria. ¿Me escucha, por favor? Primero de secundaria. ¿Me escuchan, no? Ya, nos quedaría solamente faneroga más, coripétalos, gamopétalos, monocotiledonia, dicotiledonia. No, mejor no. Conmigo lo trabaja en la próxima clase. Ya, no, no los voy a dejar porque están en examen. No los voy a molestar. Ahí quedamos, ¿ya? Quedamos con ustedes, chicos. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí. Ya. ¿Subo? Sí, ¿puedo subir un poquito a mí? Subo, 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 ahí, ahí, ¿está bien? Sí, la cita. Tampoco. CJ, CJ, no se preocupen, tenemos clases después. Yo voy a guardar mi práctica, ¿ya? No se preocupen, chicos, ¿ya? Chomis, cuídense. Hasta el viernes. Ya, chicos, chomis. Hasta el viernes. Muy bien, nos cuídense, ¿ya? En la segunda hora vamos a seguir trabajando los de CJ. Sí, vamos a seguir, sí, vamos a seguir trabajando, mi amor. Tenemos que seguir trabajando, ¿ya? Ok. ¿Me puedo tomar tu premisita a la periodo de clases? Lógico, mi amor, no hay problema. Tómale captura para que puedas trabajar. Ok. CJ, nos encontramos después, por favor, ¿ya? Hasta luego, chicos. Chau, chau, corazón.